Con una trayectoria musical de 11 años de vida artística tengo el gusto de presentar a todos nuestros seguidores un álbum más de bellas y alegres melodías para el disfrute de nuestra fanaticada ¡Con ustedes, Los Rancheritos! Tengo una noviecita que es muy bonita y es para mí es una merideña que en esta tierra yo conocí a ella le canto alegre porque es alegre en mi corazón y este lindo merengue que yo le canto es mi inspiración Linda merideña, tú eres mi ilusión deja que te quieran con el corazón Linda merideña, tú eres mi ilusión deja que te quieran con el corazón Y esa mujer se llama Blanca Quintero allá en el piñal, la locutora del campesino que tiene tus ojitos que me cautivan con tu mirada y que poco a poquito tu cariñito me vas a dar que tiene tus ojitos que me cautivan con tu mirada y que poco a poquito tu cariñito me vas a dar Linda merideña, tú eres mi ilusión deja que te quieran con tu amor Linda merideña, tú eres mi ilusión deja que te quieran con el corazón y sigue la voz de la alegría Luis Alberto Maldillo ¡Oh, pa' que sobroso! ¡Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí! ¡Oh, oh, oh, oh! Que tienes tus ojitos que me cautivan con tu mirada y que poco a poquito tu cariñito me vas a dar que tienes tus ojitos que me cautivan con tu mirada y que poco a poquito tu cariñito me vas a dar Linda merideña, tú eres mi ilusión deja que te quieran con el corazón Linda merideña, tú eres mi ilusión deja que te quieran con el corazón